Las series no siempre son el resultado de lo que se ve reflejado en la pantalla, y sus protagonistas algunas veces no son los previstos desde el inicio del proyecto. En este caso, se conoce un gran detalle sobre la exitosa serie Friends. El famoso caso es el de Raquel, personaje que se hizo popular a través de la propuesta televisiva. La actriz que la interpreta es Jennifer Aniston, sin embargo, la historia podrá haber sido otra. La actriz Tiffany Cisen reconoce recientemente que hizo una audición para ser el personaje interpretado por Aniston en la comedia de los 90 y principios de la OS 2000. Pero finalmente Tiffany fue rechazada por su edad, era demasiado joven para emparejarme con el resto de ellos, dijo la actriz que en S.A.O., ten a apenas 20 a OS. Sin dudas, el papel en la serie la habrá lanzado Alstio, aunque Cisen ya era reconocida por su papel en Salvados por la Campana, ya OSMS tarde se convertirá en un mito adolescente al participar en Sensación de Vivir. Gracias. 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 Gracias.